Y pues bueno chicos, antes de que comience este video que técnicamente ya comenzó, solo quiero ofrecerles dos cosas La primera es de que se unan al servidor de Discord de Memes Prox, donde van a encontrar puro meme de calidad, pura calidad premium, así, uff, calidad carnal Y también donde puedes encontrar muchas personas con las que puedes hacer muchas nuevas amistades También si quieres ver contenido mío, mi canal está en la descripción donde puedes suscribirte y ver mis videos Así que pues bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decirles, que empiecen los memes Los jóvenes son el futuro, yo sin saber si mi pantalón está húmedo o frío Goku diciendo, empezaré a luchar como un terrícola ahora, todos al ver esta imagen ¡Que Dios se apiade de nosotros! Querido Santa, le puse veneno a las galletas que te comiste, y soy la única que tiene el antídoto Y si no traes mis mangas a color y mis figuras de Goku, pues te nos mueres Mientras tanto mi papá al ver la nota En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Yo acordándome de una camisa que no veo desde hace meses Mmm, si me pasó a mí, porque justo andaba buscando, bueno andaba arreglando mis cajones de ropa Y me encontré una camisa que justo iba a comprar una de ese mismo color Y pues que me encuentro esa y yo, que buen servicio, me ahorro una camisa Mister Satan, vi en una explosión toda mamalona causada por Goku Como te decía, estos sujetos utilizan trucos para los irse Uy si, puros trucos, claro que si Nadie, niño latinoamericano debatiendo A este vato Goku le gana Goku le gana a todos A todos los destruye Yo después de haberle dicho a mi primo que era un tonto y luego comienza a llorar Esto ya no es divertido, es triste Yo corriendo después de haber molestado al perro de mi vecino Corre perra, corre En algún momento intentaste hacer alguno de estos Uff, si, nada más intenté hacer el de Naruto y el de Goku Porque de ahí en fuera los demás, no Goku le da una semilla del ermitaño a Moro Mientras tanto todos Corre perra, corre Ese momento en el que sabes que si volteas ni las semillas del ermitaño ni las esferas del dragón Te salvarán de esta muerte Pero al chile que buen paisaje te vas a ver antes de morir bro Conviene morirse, conviene Ahora yo pelearé como terrícola Entonces yo pelearé como un ángel Mientras tanto Goku y Vegeta Cuando te gusta como estás vestido y te miras en todos los lugares donde puedas Al chile si, a veces si me pongo tanta facha ahí de Fachero, facherito, pura facha carnal La pura facha que hasta me dan ganas de andarme espejando en cada lugar que me encuentro Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Nah hombre wey, como van a ser los mismos Mira, mira, este tiene como unos rayitos Está más mamalón Es completamente diferente Cuando estás peleando con tu hermano y de repente llegan visitas Espera Vegeta Si me ha pasado pero Ahí fingimos de que estamos todos bien Que somos una familia feliz Ahí bien, bien de panas ¿Sabías que la vestimenta del gran Saiyaman es un homenaje al androide número 16? A la bestia no me había dado cuenta wey Tantos años viendo Dragon Ball Y apenas me doy cuenta de eso Se aprende algo nuevo cada día Yo saliendo de la escuela 5 minutos antes de que empiece Dragon Ball ¡Ca-yo-ken! Si Krilin siendo calvo, bajito y un guerrero de clase baja pudo enamorar al androide número 18 Tú puedes con ella, no te rindas Al chile sí carnal Si él pudo, tú también puedes Y si eres mujer, tú igual vas a poder conquistar al vato que te gusta Yo confío en ustedes Confío en ustedes, ustedes pueden ¿Para qué arreglar el vidrio si puedes hacer esto? Nah, hombre Una verdadera obra de arte ¡Es hermosa! El Bividi, babididibú de la cenicienta Contra el Bividi, babididibú de Dragon Ball Nah, hombre, está mejor el de Dragon Ball Confirman si es verdad Tienes 10 años Acabas de llegar de la escuela primaria Dejas tu mochila Tu mamá te llama para comer un chingo de veces Prendes la tele en el canal 5 Y ves esta chingonería de capítulo Éramos tan felices y no lo sabíamos También en esos tiempos con 10 pesos te comprabas una sabritas y una coca Y todavía te sobraba pa'l chicle Esos si eran buenos tiempos, no como ahora Empieza la intro de Dragon Ball GT Los vatos que nacieron en los 90 Tu sonrisa te resplandeciente Nah hombre, más fácil que se me olvide un tema de la escuela Que se me olvide esa canción, no mames Esta se queda grabadita en la memoria y en la infancia carnal Cuando terminas con tu morra y tienes que olvidar los nombres Que le pondrías a tus hijos que tendrías con ella Adiós Bulma Adiós Trunks Y también Adiós Kakaroto Nah mames, aunque al chile yo no les pondría esos nombres Aunque sea muy fan de Dragon Ball No quiero que se los anden bulleando en la escuela Goku en la cajuela de un taxi Mientras tanto Vegeta Están secuestrando a Kakaroto, hay que rescatarlo Nah hombre, se lo van a violar y no se lo va a poder violar Vegeta Así que chiste ¿Te sientes viejo al ver esta imagen? Así fue su primera batalla Y ahora así se enfrentan No mames, que buena referencia Si se parecen un chingo de Kid vs Kada a Goku y Jiren Bueno, al menos en cómo se acomodan y todo ese pedo Aunque el gato y al alien sí, pero Goku no Pero que buena referencia al chile, que buena referencia Cuando vas por la calle y pasa por segunda vez el mismo tipo con moto Siento un ki maligno Aunque en mi caso yo diría más o menos esto No, ya vale madre Entonces, si el martillo de Thor se sube a la nube voladora y esta lo rechaza La nube voladora no es digna O el martillo no tiene buen corazón ¿Quieres que explote el universo? No mames, güey No mames, güey Esa cosa me puso a pensar un chingo No mames, que se moche del vato que hizo este meme Con la que se fumó para hacerlo No mames, que buena inspiración sacó ¿Y alguna vez intentaste hacer el Kamehameha? No, 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 no Bueno, si Yo diría a quien no lo hizo Le falta infancia, carnal, le falta infancia A quien no lo hizo le falta mucha infancia ¿Cómo se saludan las demás personas? Hola, muy buenas tardes, noble caballero ¿Cómo nos saludamos mi amigo y yo? Nah, hombre, a puro madrazo Para... Porque así se saluda la banda Y pues... Bueno, chicos, hasta aquí termina el video del día de hoy Y pues, bueno, antes de terminar con el video No olviden dejar su poderosísimo like También suscribirse y activar la campanita Para no perderse ningún video de este canal Así que, pues bueno, chicos Ahora sí, sin nada más que decirles Pues espero hayan dejado su like, sus canales Yo soy Duplex Y nos vemos en el siguiente video de memes Así que, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!